Claudio Herrera, que es el productor argentino de Universo Gardel, y dejo que vos agregues lo demás, Claudio. Bueno, qué tal, muy buenos días María, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Así es, soy productor de este espectáculo hermoso con el cual estamos trabajando y con muchas expectativas, llamado Universo Gardel, una experiencia sinfónica que vamos a presentar el 12 de abril en el Teatro Ópera. Bueno, contame cómo nace Universo Gardel. Bueno, nace desde la admiración total a Carlos Gardel, al gran Carlos Gardel. Como decías vos, yo me dedico a la producción hace muchos años, estoy vinculado al mundo de la música y del entretenimiento, y cuando comencé a descubrir un poquito más de Gardel, un poquito más de lo obvio que todos conocemos, quedé fascinado realmente por lo grande que fue. Creo que en general conocemos bastante poco de lo que él significó, no solamente como cantante o como sus canciones o lo que tiene que ver con el tango, sino todo lo que significó como artista para la época, uno de los artistas más importantes del mundo en el siglo pasado. Y bueno, quedé fascinado y dije, bueno, quisiera volcar todo esto que incluye a la vida artística de Gardel en un espectáculo, y bueno, así nació Universo Gardel, una experiencia sinfónica que está anclado, por decirlo de algún modo, con una orquesta maravillosa, además de 40 músicos. ¡Qué bueno! Pero además, el espectáculo tiene otras cositas más, tiene algunos videos, imágenes inéditas. En el hall del teatro vamos a exhibir algunos objetos de Gardel, como la famosa guitarra del Día que me quieras, y algunas cositas más. Por eso es que siempre decimos que más que un concierto es una experiencia, la idea es que la persona apenas pone un pie en el hall del teatro, ya está ingresando al Universo Gardel. ¡Qué bueno que venga el productor, porque no se hace mucha nota a productor de espectáculo teatral, o en este caso una experiencia, porque es el que tiene que estar al tanto de todo, o sea, tiene que estar atajando los penales de donde se le venga. Difícil, ¿no? Es así, es así, y más a un poquito más de un mes del espectáculo, estamos con un montón de cosas. Pero bueno, tenemos un equipo grande trabajando en cada una de las áreas, que hace que todo sea mucho más placentero y demás, ¿no? Pero me gusta tomarme el tiempo para poder ir a las invitaciones de los medios, de las radios, como en este caso, porque bueno, se da otra cosita de poder conversar y charlar y contar un poquito más del espectáculo, que a veces, bueno, por teléfono y demás se complica un poco. Claro, ¿sí? ¿Siempre se pensó en el teatro ópera? Siempre, sí. Vos sabés que hemos tratado de que todo tenga que ver con todo en el espectáculo. Fíjate que no es casual que Gardel, que el espectáculo este, lo estemos poniendo en un teatro que es en plena calle Corrientes, uno de los teatros más emblemáticos de la Argentina, que la arquitectura del ópera está inspirada en el Cine Rex de París, que también tiene que ver con Francia, con Gardel, Gardel-Francia y demás, ponerlo en la calle Corrientes también, que es la calle más popular de Buenos Aires, del entretenimiento, de los espectáculos, también tiene que ver con eso, ¿no? Con poner a Gardel en el centro, o en el epicentro del entretenimiento, que es lo que él siempre hizo. Gardel estuvo en la primera transmisión, o sea, una canción de él, fue parte de la primera transmisión de la BBC de Londres. Ahí hay una placa en memoria de esto. En la NBC de Nueva York, o sea, Gardel siempre estuvo, fue una persona muy disruptiva, un precursor en todo lo que tiene que ver con la música y con la tecnología, es el padre de los videoclips. Me encantan estas anécdotas que están contando. Claro, porque uno lo ve de otra manera, Gardel, me encanta que lo estés contando así. Nosotros lo vemos a Gardel como el padre del tango canción, el representante del tango en el mundo, la voz de él que quedó declarada como patrimonio cultural de la humanidad. Pero todo este tipo de cosas realmente hacen que uno pueda conocer un poquito más de lo grande que fue artísticamente. Hay algunas de las anécdotas de él, o sea, yo siempre hago un poquito el paralelismo con lo que fue Maradona, digamos, ¿no? Salvando las distancias, uno está en el fútbol, el otro artista, pero si quisiéramos encerrar a Maradona solamente en el fútbol, nos quedaríamos cortos, ¿viste? Por todo lo que él representó para el deporte, para la Argentina, en el mundo. Y con Gardel es exactamente lo mismo. Creo que es muy importante para el tango, pero quedarnos solamente con eso, uy, nos hace perdernos una riqueza enorme del gran artista que fue. En Wikipedia y en muchos lugares dice que el primer videoclip está considerado por uno de Elvis Presley, pero Gardel se había comenzado con los videoclips mucho antes. Él vio que había imagen, había sonido y dijo acá quiero estar y bueno, los primeros videoclips que hay en el mundo son de Gardel. Hay una anécdota, en la NBC él estaba ya instalado haciendo presentaciones para la radio en Nueva York, pero él decía, uy, hace mucho que no hago nada con mi público argentino. Entonces lo que hace en el 1933, sale en sincro él desde Estados Unidos, los músicos estaban acá en Argentina escuchando lo de él y ellos tocando arriba la guitarra y a la vez después de ahí saliendo en una transmisión para la radio de acá de Argentina. Fíjate la innovación tecnológica que el tipo manejaba en ese momento, hace casi 100 años. ¿Cómo llegaste o por qué llegaste a este interés? ¿Se te nota admiración por Gardel? Conociendo un poquito más, soy una persona que es inquieto, buscador. Yo me dedico hace mucho tiempo a producir espectáculos donde me contratan artistas y demás y tenía muchas ganas de hacer algo desde el diseño artístico que nazca de mí, ¿no? Y me di cuenta de que Gardel, vos fijate que Gardel, con lo que pasó con Argentina ahora siendo campeona mundial, hay fotos de los muchachos y Gardel, la palabra Gardel está asociada siempre a éxito o a calidad, hasta el día de hoy. ¿No? Sos Gardel, sos Gardel con guitarra eléctrica, me siento Gardel. Argentina campeona mundial y fotos de los muchachos con Gardel, la voz de Gardel con inteligencia artificial cantando, muchachos. Digo, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, comencé a investigar un poquito más, me encantó. Después di con la gente de la Fundación Internacional, Carlos Gardel, que son los sucesores de todo lo que tiene que ver con la obra de él. Y tuve una reunión con ellos y ahí ellos me abrieron el archivo de todo esto que yo comencé a conocer mucho, pero mucho más de él. Y bueno, mucho más me zambullí en esto, ¿no? Porque la verdad que me encantó. No sabía que iba a descubrir un artista tan grande. ¿Pablo? No, estaba viendo 40 músicos en escena, son un montón. Qué lindo, ¿no? Poder tener la idea de rescatarlo así, ¿no? Y esto también es dar laburo a un montón de gente en tiempos tan difíciles. Total, totalmente. Sí, todo un desafío. Pero bueno, lo estamos haciendo muy contentos. De hecho, creemos que es un espectáculo que, si bien tenemos pensado hacer una sola presentación, acá es un espectáculo que, incluso hasta antes de estrenarse, ya me han preguntado por otros países de poder hacerlo solamente con... Te iba a decir eso porque es un espectáculo para vender, ¿eh? Solamente con lo que se ha visto, que no es mucho todavía en las redes. Ya hay gente que está interesada porque Gardel despierta mucho eso. Y vos sabés que hay muchos, en el resto del mundo, te diría, o por fuera de Argentina, muchos fans de Gardel que conocen todo este costado que por ahí acá no tenemos tan amplificado. ¿Viste? Que como que lo asociamos al tango únicamente. Entonces, bueno, se ve que despierta el interés de las personas y preguntan si algún día van a venir acá a Uruguay, a Estados Unidos, a Colombia, a Chile. Hay gente que apenas salieron las entradas a la venta, nos mandó mensajes de que ya tenían sus vuelos, su hotel y sus entradas para venir desde Chile. De todo lo que investigaste, viste, estudiaste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, te sorprendió de Gardel? Que dijiste, ¿esto no lo sabía realmente? Mirá, bueno, yo no soy un historiador, ¿no? De Gardel, seguramente hay muchas cosas. No, se nota que has investigado mucho porque hay cosas que, por lo menos yo, desconocía de lo que vos contabas. Sí, sí, no, pero digo por ahí, no quiero creerme el investigador en absoluto, solamente un admirador y un buscador, lo disruptivo que fue. Él fue disruptivo, fue un cantante popular, pero siempre estuvo a la vanguardia de lo que estaba sucediendo en el mundo con la tecnología. Esto que te contaba de la transmisión, los videoclips, por ejemplo, una persona que tenía el marketing muy bien aceitado, digamos, con su estética, con su imagen. Una persona que, como artista, nunca se subió al caballo, como él decía. Hay anécdotas que cuentan que él, incluso en lugares donde iba a tocar, en el exterior, que quedaba gente afuera, después salía y cantaba un par de canciones para la gente ahí, ese tipo de cosas que él ya las vivía. Yo soy por ahí de otra época, un poquito más acá, que hemos visto muchas películas de los Beatles y videos de los Beatles llegando a lugares y toda la gente abarrotada, los tipos no pudiendo entrar. Eso ya ocurría con Gardel antes, ¿no? Entonces, bueno, nada, qué sé yo. A mí me admiró mucho por distintos lugares. Y desde lo artístico también, vos sabés que la canción que te decía que suena en la BBC de Londres es una canción folclórica. Gardel tiene muchas canciones de folclore. De hecho, él comienza haciendo canciones de folclore. Y en Estados Unidos también grabó varias canciones de Foxtrot, que era el ritmo que es un, digamos, pariente del swing, del charleston, que se bailaba en la época. O sea, era el género que estaba bailándose en la época en Nueva York. Y él tiene varias canciones así. Tiene canciones cantando en francés, por ejemplo. Un artista completo por todos lados. La verdad es que la idea del espectáculo justamente es eso. Es mostrar a todo eso que no es tan conocido de Gardel. Incluso también es un espectáculo que yo digo está pensado para los gardelianos y para los no tan gardelianos. Sí, porque viene un gardeliano y capaz se te ofende. No creo. O espero que no, digamos, porque esto se hace de la total admiración. Pero es un espectáculo para que vaya cualquier tipo de persona y va a descubrir. A quien lo conoce porque le gusta y a quien no lo conoce para descubrir todas estas cosas hermosas que estás contando. Te dejo a vos la invitación a la gente para que digas el día, el horario, el lugar y el espectáculo. Dale, bueno. El espectáculo es Universo Gardel, una experiencia sinfónica que comienza desde el momento en que pisás el hall del Teatro Ópera. 12 de abril, 20, 30 horas, Teatro Ópera de Buenos Aires. Las entradas están disponibles por sistema Tiquetech. Y para más información pueden buscarnos en redes, arroba universo gardel. Ahí estamos compartiendo toda la información. ¿Quedó mucho material afuera para hacer la segunda parte? Muchísimo. Tenemos una... Pero se viene la segunda parte. Sí, sí. Claudio, un gustazo tenerte acá. De verdad nos encanta. Cuando me llegó la convocatoria, la invitación, dije, ¡ay, por Dios, qué lindo esto! Gracias a Lorena Gentil, ¿no? Que me lo hizo conocer y me pareció que la gente tenía que saberlo porque, bueno, como decís vos, ¿no? Gardel, todos lo decimos. Che, sos Gardel, sos Gardel y le pera. Bueno, esa expresión ya es parte de un argentinismo. Y está bien porque me parece que a veces olvidamos algunos viejos, no sé si ídolo es la palabra, pero sí representantes que lo hicieron muy bien. Y recién me quedé pensando en algo, ¿no? La humildad de Gardel, porque en ese tiempo era una estrella, pero el tipo salía y si veía gente le cantaba y eso habla muy bien de alguien. Total. Eso habla bien de alguien. Total. Bueno, muchísimas gracias por venir. A ustedes, por favor. Buen fin de semana. Gracias.